¡Wow! ¿Qué onda, troles? Bienvenidos de nuevo a Lunch de Grumpy. Esta vez andamos en la calle. Vamos a recorrer un poquito de mi bella ciudad, Guadalajara. Espero que les guste, ¿eh? Vamos a ir a uno de los lugares más icónicos del centro. Y a ver si nos encontramos alguna chica sexy por ahí. ¡Vamos, troles! Miren, esta es la primera parada, el Mercado Corona. Este mercado siempre ha sido de mis favoritos porque aquí es donde vengo a comprar mi frutita, mi carnita, mi pescado y a mendigar cuando no tengo dinero y todo. Pero bueno, miren, está muy bonito. Ya lo remodelaron. Antes se quemó hace unos añitos y pues la gente que trabajaba ahí, muchos tuvieron ahí problemas. Y todo un caos. Ahora parece más como un centro comercial, si pueden ver por ahí arriba. Esto es lo único que quedó del viejo Mercado Corona. El alcohol reconstruido. Y ahora parece eso, un supermercado gigante. Como un centro comercial. ¿Qué tal, troles? Espero que cuando vengan por acá o a la mar a visiten el Mercado Corona. Para desayunar hay demasiadas cosas bien deliciosas y un montón de comida. Y también para este 14 de febrero, si su crush no quiso, arriba están los brujos. Tienen todo tipo de menjurjes y amarles para que amarles al amor de tu vida. Así que ya se lo saben, troles. Vengan al Mercado Corona. Sigamos nuestro tour. Y justo enfrente del Mercado Corona, si algún día se te cae tu celular, se te estrella la pantalla o necesitas uno nuevo, está el Tecnocentro. Siempre hay mucho gig por aquí. Y también está la frikiplaza más para allá adelante. Pero aquí también hay una zona de cómics muy interesante arriba. Así que sigamos el camino, troles. Y solo unos pasos de Mercado Corona tenemos solo de los íconos más grandes de Guadalajara. La Catedral. Y si te despiertas con unos buenos campanazos, ¿eh? Ah, pero algo que no sabían, troles, es que a pesar de que sean tan icónicas sus torres, no son las originales. Ha pasado por varias reconstrucciones y, entre otras cosas, remodelaciones. Pero una de las cosas más impactantes es que se dice que en sus partes subterráneas hay pasadizos aún que se usaban en la Revolución Cristera para escapar. Y otro de los tremendos secretos más macabros es que aún hay criptas en las que puedes conocer todos los restos de los obispos mexicanos. ¡Ay, qué miedo! Así que ya lo saben, troles, si vienen a Guadalajara, es uno de los lugares oficiales a los que tienen que venir a tomarse su selfie, tomarse la fotito de recuerdo. ¡Mmm, qué tal! ¡Chulada! ¡Mua! ¡Mua! Llegamos a nuestro camino, troles. ¡Mua! Justo a un lado de Catedral, troles, tenemos la Rotonda de los Hombres Ilustres, que es el monumento en el que Guadalajara conmemora a unos de sus grandes héroes, artistas, músicos, reformadores de todo México. ¡Conozcamos a algunos! Y así son las estatuas que rodean la Rotonda, chicos. Aquí tenemos al buen Pedro Moreno. Insurgente. ¡Ay, acá viene machín con el machete, eh! Sí le daba mi lana, sí le daba mis tenis. De este lado tenemos a Francisco Silva Romero. Víganlo ahí. Ve que iba a decir algo interesante. Por acá tenemos al que sí lo está diciendo. Eliodoro Hernández. ¿Qué onda, eh? No le ponías un mal argumento. También tenemos a uno de los que tiene nombre de calle aquí. Enrique Díaz de León. Seguramente por él la pusieron. Reformador Universitario. Mírenlo ahí. Creo que tiene un poco de telaraña en el ojo. ¡Eh! No importa. Continuemos troles. Así que esta es la Rotonda, eh. Ya se lo saben. No olviden visitarla también. Está justo al lado de Catedral. ¡Yeah! Una de las cosas que más me gustan de Guadalajara. Es que en donde quiera hay arte. Miren la cabezota de José Force. ¿Qué tal, eh? Está bien chida. Te puedes subir y tienen un árbol ahí arriba. Te puedes gritar cositas bonitas al oído. Continuemos el recorrido, troles. Y así llegamos ya casi a uno de los puntos finales de nuestro minitour, troles. La Plaza de la Liberación. En donde se encuentra el buen Miguel Hidalgo aquí. Liberando al pueblo de la opresión de las cadenas. Y por allá tenemos ya el buen Teatro de Goyado. Con una arquitectura muy acá griega. Se ve como un partenón. Tiene mucho arte. Está desde 1855. Se puso su primera piedra. Está muy bonito. Es uno también de los lugares muy icónicos. Pero ahorita hay mucho relajo aquí alrededor. Porque si pueden ver, están construyendo GDL Luz. Entonces se pone chido aquí el ambiente en la noche. Ponen un festival acá con música. Y muchas cosas bien locochonas. Bueno, troles. Vamos a ver más de cerquita el Teatro de Goyado. ¿Qué tal, troles? Hay un buen de gente. Parece que ya hay un evento ahorita. La gente se reúne mucho ahí para ver a gente de talla internacional. Llegan aquí músicos, artistas, ballets. De hecho, es casa de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Un lugar muy bonito, troles. Que no se pueden perder si vienen a Guadalajara. Parece que está tocando el marachi, troles. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Uy, troles, qué suerte tuvimos de ver acá el mariachi en vivo, ¿eh? Que hubo solo en el lounge de Grumpy exclusivo. Pero bueno, troles, vamos a seguir aquí. Los quiero llevar a uno de mis lugares favoritos. Le llaman la Fuente de los Niños Miones. Aunque en realidad nada más uno se está haciendo pipí. Pero va a ser muy gracioso. Vamos, troles. Ya llegamos, troles. Esta es la Fuente de los Niños Miones. Pero como les decía, nadie está orinando más que este. Pobrecito, lo están buleando. Miren, este le está aventando aquel gargajo. El de allá le está escupiendo con una tortuga al chavo de allá. ¡Chale, pobrecito! Y aquel pusí, este también, con una rana. ¡Qué manchado! Y esta debería ser la Fuente al Bullying. ¿A poco no, troles? Bueno, nos vemos, nioncillo. Bye. Listo, troles. Pues así llegamos al final de este pequeño tour por Guadalajara. Llegamos aquí al escudo de arma. Miren, hay dos leoncitos en el árbol. A mí se ve que están peleando por una manzana. Son veganos. Y allá de fondo tenemos el hospicio cabañas. Casi no se ve. Porque, pues, hay mucha gente y está muy al fondo. Pero si a ustedes les gusta, pronto volvemos a hacer un tour. Y vamos a San Juan. Podemos ir también al cultural. Hay demasiados lugares muy padres aquí en Guadalajara. Bueno, troles, por ahora me despido. No olviden dejar su like, suscribirse y comentar. Si quieren seguir viendo acá al troll más favorito de todos por la calle, les mando un besote. Suscríbanse y los quiero. Bye, troles. ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!